¡Hey, apatí! ¡Hey, apatón! ¡Llegó el viernes! ¡Yupi, yupi, ya! No sé, chicos, ¿qué me importa que haya llegado el viernes? ¿Cuántas veces te lo voy a decir? ¿Qué me importa? Es un día más. Y, pará, y acordémonos de que yo viví el viernes dos veces, porque pensaba ayer que era viernes, y resulta que... ¿Te acuerdas, no? Ay, ay, ay. Bueno, ¿cómo está? Pero llegó. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? 2 de junio de 2023, un nuevo episodio, uno más. 1.029 episodios de Desde Lejos. Este es el episodio 1.029. A ver, ¿me escuchaste bien? 1.029 episodios de Desde Lejos, qué locura. 623.000 plays. Vamos a nuevo. 1.029 episodios, 623.000 plays. Chupate esa mandarina, andá a buscarla al ángulo serial del podcast más escuchado de la humanidad. No, no, estoy muy contento. La verdad que hacía un montón que no entraba a ver las estadísticas. Saben que a mí me gusta ver las estadísticas, pero por algún motivo dije, ¿sabés qué? Let it be. ¿Qué tal hacés los Beatles, no? Let it be. Que sea lo que Dios quiera, hagamos las cosas sin importar. Pero importa. Bueno, no sé, me fijé. 623.000 y 1.029 episodios. Una cosa increíble, la verdad. Es algo que vos decís... Qué sé yo, hablame de constancia, ¿no? Hablame de constancia. Así que si vos sos nuevo o nueva escuchando el podcast, sabés que tenés un montón de contenido acá en Desde Lejos para que la pases. Ponele que bien, ponele que bien. Mi nombre, claro, mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max. En las redes sociales, desde lejos, el podcast arroba gmail punto com. Ahí me podés escuchar. Mentira, ahí me podés escribir. Así se dice, abuela. Ahí me podés escribir. Y yo te contesto todos los mensajes. Estuve muy ida y vuelta con un tema que vamos a hablar un ratito serio, que hablamos acá la otra vez sobre el abuso y demás, pero tengo algunos comentarios para hacer. Estoy cerca de los estudios centrales, desde Lejos. Se va a ir escuchando ruidos por todos lados porque, claro, me pongo a grabar y ¿qué pasa? Aparece un camión animal que lo van a escuchar en tiempo real right now. Ahí va. Ahí está. Muy bien, el camión que decidió pasar cuando yo estoy grabando el episodio de hoy. Es hermoso todo en mi vida. Esto es una buena forma de mostrarles mi vida, ¿no? Cuando decís, bueno, está todo bien, pla, un camión pasa. Viste, hay que pasarla bien. Hay que pasarla bien porque si no, si la pasás mal y te pasa el camión igual por encima. Por lo menos pasémosla bien. Que el camión, que cuando el camión, ese es mi deseo, que cuando el camión nos pase por encima, la estemos pasando bien. Cuando la muerte te sorprenda, tenemos que haberlo pasado bien. Pasado bien. Yo, miren, el primer gran serendipity, tuve varios, sobre disfrutar la vida y qué sé yo. Bueno, obviamente fue lo de la AMIA, que se murió mi prima, por si no lo sabían. 21 años, un desastre. Eso fue la... Y yo tenía 24, la edad que tiene mi hija ahora, la más grande. Y en ese momento dije, puta madre, boludo, pobrecita, qué cagada, mirá, porque éramos muy contemporáneos y hacíamos un montón de cosas juntos. Entonces dije, mmm, qué mala onda que se haya muerto. Eso fue la primera vez. Después, mi abuelo, materno, que era mi gran referente en la vida, un tipazo, es la memoria que tengo, se murió el día de mi cumpleaños. Mi abuelo. El día de mi cumpleaños, el 11 de febrero, se muere. Cuando voy al velorio de mi abuelo, un tipo inmigrante, llegado a Argentina, sin hablar español, hablaba checoslovaco, toda su vida habló mal, español, trabajador. Imagínate, bajó del barco, él pensaba que se tomó un barco pensando que iba a Israel y se fue a Uruguay, porque la bandera era parecida y él era bruto. Y se fue a Uruguay. Llegó a Uruguay, se hizo boxeador, salió campeón de los pesos pesados, representando a Uruguay. Después se volvió a sufrir a Argentina en una de sus peleas, conoció a mi abuela y se quedó y nunca más volvió a Uruguay. Dejó el boxeo, se puso un taller mecánico en Guarnes, cuando la calle Guarnes no existía prácticamente. Creció, creció y se murió. Hizo su casa, una casita, después hizo otra, arriba de la que tenía y así fue creciendo. Bueno, se muere. Cuando se muere mi abuelo, la cantidad de gente que había despidiéndolo me llamó muchísimo la atención. Entonces se me juntan dos cosas a mí, que es una constante en mi pensamiento. Uno que digo acá todo el tiempo, pasarla bien, divertirse, disfrutar la vida lo máximo que podamos. Ese es el número uno. Y número dos, dejar huella. No pasar inadvertido por la vida. Pero no quiere decir ser famoso, no nos confundamos. Dejar huella en la gente que te rodea. Cada gente que vos toques de alguna forma se acuerde de vos y que su vida sea distinta por el hecho de haberte conocido. Esos son mis dos grandes objetivos en la vida. Te los regalo para que lo tengas presente. Bueno, pero en definitiva, no sé por qué dije, por qué me vine acá. Me contaron que bajo el asfalto existe... Siempre que me digo, me contaron, siempre se me viene, me contaron que bajo el asfalto existe... Mirá, no te tiré como un arreglo, ¿no? Ahí en la mitad. Un mundo distinto con gente que nunca vio el sol. Tremendo. No, me contaron una historia que no creo que sea verdad, pero se las voy a compartir porque me llamó muchísimo la atención. ¿Qué es la siguiente? Realmente, resulta que un matrimonio... No es un chiste, ¿eh? Parece que iban dos... No. El tipo tiene... Está en la mujer embarazada, los dos blancos. Nace el hijo negro. El padre, el marido, indignado, ¿no? Porque él no es negro, la esposa no es negra. Le echa la culpa a la esposa de infiel. La esposa le jura que no había sido infiel. ¡No va! Que el que era infiel... Es difícil de seguir para mí. Esto no es verdad para mí, ¿eh? Pero lo leí un montón de lados porque se hace la misma noticia falsa que se replicó, obviamente. Pero no va que el que era infiel era el tipo que se estaba cogiendo... Escuchate esta, güey. Se estaba cogiendo a una chica negra... Que a su vez tenía un marido que también era negro... Que aparentemente... Acá viene lo complejo, ¿eh? Acá viene el Black Mirror. El tipo, el marido negro... Se está cogiendo a su esposa. Obviamente, cuando tenían relaciones sexuales... No se cuidaban, no sé qué. Obviamente, le acaba adentro. En el lapso de... Esto es raro porque acá es donde... En el lapso de un par de horitas, la chica negra... Se encuentra con su amante, el chico blanco. Que se la coge a pelo, sin preservativo. Aparentemente, se la agarcha. Tiene relaciones sexuales. Se va a la casa el blanco. Y así como entra, se coge a su esposa. Lo que dicen los científicos de la Universidad de Massachusetts... Es que el blanco, cuando se la cogió a la chica negra... En la punta de la chota... Se llevó semen del negro... Y se lo mandó a su esposa. Y por eso que embarazada. No sé, te la dejo porque es una historia espectacular. O sea, que hay un tipo... Que es padre de un niño... Pero no... ¿Entendés como...? Imagínate los... No. Para mí es mentira. Para mí es mentira. Primero, tengo muchas reflexiones. La primera... Que es que la tipa negra... Una vez que el otro se la cogió... No se higienizó, no se lavó, no se tiró una guatita... No abrió el bidé, nada. Se va. Viene el otro, se la garcha. No se lava el tipo, tampoco... Y se lleva el semen del negro, se lo lleva a la casa. No contento con eso, entra y se la garcha a la esposa. Y se hace como una mezcla entre su semen y el del negro, evidentemente. Para mí es mentira. Pero la historia me encantó tanto, porque me gusta mucho la creatividad detrás de esa historia. ¿No? Como es un... Es un true detective imposible de seguir, ¿no? Es espectacular, es espectacular. Todo esto surgió porque estaba hablando en una reunión, haciendo como... Nada, haciendo mis gracias, de nada. Les conté el caso de un... Que conozco de primera mano que un chico que trabajaba conmigo, pasó parece... Nada que ver, pero en esa tónica. Un chico que trabajaba conmigo, embarazada de la esposa. Que trabajaba con nosotros también. O sea, el matrimonio que trabajaba con nosotros. No era el mismo departamento, pero... Estaba la chica ahí, la chica... Bueno, daba a luz. Voy a saludar al sanatorio. Acá en Estados Unidos, ¿eh? Voy a saludar al sanatorio. Llego el tipo cara de culo, la esposa cara de culo, todos cara de culo. ¿Qué pasó? Yo pensé que el pibe se había muerto cuando nació. Así pensé. A ese nivel de mala onda, vía. Y digo, ¿qué pasa? Vamos a poner un nombre ficticio. ¿Qué pasa, Tim? Tim me dice, vení. Me llevo a la nursería. Nurserai. Nurserai. Focus. Vamos a la nurserai. A la vidriera donde están... Detrás de la vidriera es una juguetería. Hay chiquillos que suspiran. Bueno. Estaban ahí todos los bebés, ¿viste? Las cunitas. Y me dice, ¿cuál es mi hijo? Yo miro, miro, miro. No había ningún... Había un negrito, ¿no? ¿Aquel ahí? No, este. Era chino. No, a ver si me entendés. Chino, pero no era un bebé con los ojos a chino. Era un chino. Un chino. Chino. Era Bruce Lee. No sé si Bruce Lee es chino. No me vengan a decir a las boludeces. La cuestión es que la esposa estaba teniendo una relación extramarital con uno de la misma oficina también, que evidentemente... Bueno, lo que me dijo después, con el tiempo nos enteramos el true story de esto, es que la chica tenía una relación extramarital con uno de la oficina también, un chino, que trabajaba en su... Un asiático. No me gusta decir chino, porque queda muy mal. Porque capaz que es coreano, capaz que es japonés, capaz que es, no sé, vietnamita, no sé, es asiático. Bueno, la cuestión es que esta chica tenía una relación sexual con este asiático, que trabajaba en el mismo departamento que ella. Ella honestamente no se dio cuenta de que había quedado embarazada del asiático, y después tuvo relaciones sexuales con este Tim, y todos genuinamente creyeron que el embarazo era de Tim, no del asiático. Bueno, ¿querés saber lo que pasó? Vamos a una pausa... No, no. Tim adopta al chinito, al bebito, lo adopta porque le dice, mirá, yo ya me encarillé, estuve todo el embarazo, dándole amor, imaginándome que es mi hijo. No sé qué, bueno, pero lo gracioso, él la perdona a la chica, para mí porque Tim tenía sus cositas, él la perdona a la chica, siguen viviendo, el asiático, padre verdadero biológico del N, sigue trabajando en la oficina. Entonces, cuando acá en Estados Unidos es muy común el bring your kid to the work, algo así, to work with you, esos días especiales, un día trae la chica esta al hijo, que es chinito. Está Tim, está la chica, y está el padre biológico hoy parado, ¿entendés? Es el despropósito, es mucho mejor que la del negro que se lleva el semen a la casa, ¿no? El negro no, el caucásico, mirá como te la tiré. Una cosa de loco, chicos. Yo todo esto de envidia porque todos cogemelo yo, te das cuenta, ¿no? Vamos, te voy. Cominente! Y vos lo sabes, ah, yeah. Viviendo esta baby. Uu, 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 uu. Vos sabes cómo te esperaba, cuánto te deseaba No si vos sabes, vos sabes que a veces hay desencuentros Pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas No si vos sabes, vos sabes del día que tu madre vino Me dijo con ojos mojados que ibas a venir Cuando el doctor conseñó, felicito a su parón ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicarte lo? El amor de un padre o un hijo no se puede comparar Es mucho más que todo No si vos sabes Vos sabes Todo, 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 todo es el amor Vos sabes En la calle, en la familia, todo a todo Vos sabes ¿Cómo cambia la vida? Vos sabes No me quedo nunca más Solo No me quedo nunca más No me quedo nunca más ¿Cómo poder explicarte lo que el amor de un padre o un hijo no se puede comparar Y mucho más que el amor de un hijo no se puede comparar Y mucho más que todo Vos sabes No me quedo nunca más No me quedo nunca más Solo Vos sabes Vos sabes Vos sabes Vos sabes Nunca más Nunca más Nunca más Solo Vos sabes Vos sabes Por eso Si no lo hubiese dejado pasar Les soy sincero Pero tuvo mucha repercusión Muchísima repercusión Lo que Mi comentario acá sobre El abuso sexual Y quería Como solamente tocar el tema Una vez más O las veces que sean necesarios Porque es un tema que es tan relevante Que no se habla por miedo Es un poco como la Como la salud mental Que también lo dije el otro día ¿No? Que A muchas personas les da Vergüenza absoluta Decir que tiene Problemas mentales Ansiedad No tiene que ser locura ¿Eh? Puede ser ansiedad Puede ser PTSD Puede ser ataques de pánico Puede ser un montón de cosas Con el abuso Da mucha vergüenza Siempre el abuso Se percibe como Un hombre Una mujer Un hombre Un hombre ¿No? El cura al niño Por ejemplo El maestro al niño El actor al niño El profesor de teatro al niño Pero también Hay un montón de casos De mujer a niño Hay un montón de casos Entonces a vos Que me escribiste El otro día Varios de ustedes Me escribieron por estos temas A vos que me escribiste Pero a vos Puntualmente Vos sabes a quien A quien le hablo A vos Que estás del otro lado Que ahora sos un hombre Y que cuando fuiste chico Fuiste abusado Por Una señora Que trabajaba en tu casa Te digo No importa Cuando Importa que vos puedas decirlo Cuando vos quieras Nadie te puede obligar A hacer lo que vos no querés En el abuso Siempre El tiempo es de cada uno Del abusado Puede ser En el momento Puede ser 20 años después Puede ser 30 años después Puede ser nunca Y va a estar bien Lo más Interesante de esto Es que en general Cuando Los abusados Levantan la mano La gran mayoría De las veces No le creen Porque en general El abuso viene del círculo cercano Es increíble Pero es así Siempre la familia Siempre la familia extendida Siempre Como te digo El de confianza Es muy Es muy raro El abuso sistemático No pasa Del tipo que te corta El pasto en la casa Eso es violación El abuso Que también es violación Es sistemático En general pasa De gente Viene de gente Que está muy cerca Tuyo Todo el tiempo Dándote vueltas Alrededor Entonces es muy difícil Yo sé que es muy difícil Es un tema Muy raro Para tocar Sin ser autorreferente Entonces Lo que les digo es No importa cuándo No importa cómo No importa el lugar No importa la forma Si vos estás dispuesto Dispuesta a hablar El mundo te tiene que escuchar La denuncia siempre sirve La denuncia formal Ante la justicia Si es que no prescribió Prescribió Perdón Algunos de los países Existe la prescripción Para este tipo de casos En Argentina Hace poco Hay una ley Que dice que Empieza a correr La prescripción Una vez que vos Denunciás Antes era Cuando sucedió el hecho Entonces Si la prescripción Es 10 años 15 años Antes era Bueno Ya pasó Listo Pasó Hace 10 años Listo Too late Ahora Esos 10 años Empiezan a correr Desde que vos Denunciás Eso es en Argentina No sé cómo es acá en Estados Unidos No sé cómo es en México Colombia Rusia España Italia Donde están todos ustedes Ahora en este momento Pero Asesorate si querés denunciar Y si no Bueno Como siempre La ayuda de un profesional Es espectacular Alguien que te pueda acompañar A través de todo este proceso De curación Interna De paz mental De paz espiritual Que nos merecemos Todos los que Pasamos por alguna Situación así Yo De mi lado Acá en el podcast Puertas abiertas Como siempre digo Feliz de ayudar Feliz de escuchar Feliz de acompañar De charlar De hacer lo que sea ArrobaVoldemax Ahí me podés escribir Nada más Eso quería decir Para vos Si estás escuchando Hasta acá Te agradezco un montón Es una forma rara De terminar la semana Pero bueno Es parte de la vida Cagarnos de risa Llorar Abrazarnos Saltar ¿No? Pasarla bien Es un esfuerzo nuestro De todos Si estás escuchando Hasta acá Te agradezco un montón Si estás en Spotify Si sos uno de los 623.000 plays Que están dando vueltas por ahí Gracias Déjame estrellitas Déjame reviews En Apple Podcast Lo mismo Sumate Patreon.com Barra Goldemax Un dólar Vale la suscripción No te puedo ofrecer nada Por ahora Créanme que estoy trabajando Muchísimo Para ver de qué forma Lo puedo hacer Pero por ahora No te puedo regalar Nada más que esto Y que vos me ayudes Con un dólar Estaría buenísimo Nos encontramos el lunes En otro episodio Desde lejos Si Empezando una nueva semana Si Trataremos de tener Un fin de semana Tranquilo Trataremos ¿Lo lograremos? Probablemente no Probablemente no Mi nombre es Max Goldemar Gracias por estar del otro lado Nos vemos el lunes Nos encontramos Nos escuchamos Nos hablamos Nos vemos en Instagram O donde sea Durante estos días Y si no El lunes En tu app de podcast favorita Adiós Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle 1, 2, 3 Se fue Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle No me busques Mami, no me llames Que yo me voy pa' la calle Que yo me voy pa' la calle But you're living, come, mami Ese es mi estilo En el maquinón Dinero en el fertijo Todas las mujeres Están locas conmigo Pero mañana yo regreso contigo Estamos parte ahora Pa' el vacío Prendemos la junta Aquí sobre el alcohol El party encendido Con el reggae Siempre pienso en ti Yo te quiero un millón Pero hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle No me busques Mami, no me llames Que yo me voy pa' la calle Que yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle Yo nunca voy a fallarte Ese no es mi intención Tú tienes mis sentimientos y además mi corazón Pero llega el fin de semana Y yo pierdo el control No me espera hasta que salga el sol Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle No me busques Mami no me llames Que yo me voy pa' la calle Que yo me voy pa' la calle Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que yo me voy pa' la calle 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 Que yo me voy pa' la calle